¡Hola a todos! Aquí IndenComedy y vamos a continuar con Super Smash Bros. El modo clásico, vea leche, me he dado ahora al bajar el brazo. Y bueno, ya solo nos queda pedirnos a Fox, ya estamos en la última parte de este gran juego, ya sabéis que cuando acabemos esto vamos a hacer los combates y todas esas cosas, que serán combates random que haré yo cuando me salga, cuando tenga tiempo lógicamente. Y bueno, nos queda pedirnos tan solo a Fox, ahí lo tenemos, ya era hora de que te tocara y eso que salió antes que otros personajes, pero vamos, lo elegisteis vosotros antes que otros personajes, pero bueno, no importa cuando ocurrían todas esas cosas, así que nada, voy a dejar como siempre toda la actividad, vamos a disfrutarlo y venga, vamos allá. Fox vs Link. A ver qué me hace. Bueno, él es un spammer total. Para mí todos son spammers, porque me doy cuenta de que voy diciendo que este es spammer, este también es spammer, pero es verdad, si tienen ataques de spammer, pues tienen ataques de spammer. Eso sí, bueno, es como una persona, lo más parecido a una persona bien estiradita, sino como Mari y Luigi, que son dos enanos. A ver... ¡Hola, Dios! Estamos locos, ¿eh? Ven aquí. ¡Hola! ¡Piu! Vale. Quisiera ser dar... No, me cago con la espadita. Ahí estamos. Eso sí tengo... ¡Hola, Dios! Tengo un buen ataque de recuperación. Me estoy dando cuenta. ¡Toma ya! ¡Mírale! ¡Qué chulo, por Dios! Bueno, bueno. Ha salido bien, ha salido bien. Contra Link. Vamos contra los Joshies. Tiene que salir bien, hombre, que esta ya es la última parte. Que luego nos quedan los demás modos clásicos de los demás Smash, claro. Pero de este, pues sí, solo esto. Aunque luego tiene más modos y esas cosas, como ya bien sabéis. Que no sé si hacerlo, porque como... Creo que los únicos modos que tiene son... El este, el de las plataformas o el de las dianas. Y como lo hemos estado haciendo aquí, pues me parece un poco tonto enseñarlo otra vez. Pero bueno. Todo se puede discutir. Aunque de momento hay que dar paso a otros juegos. Y luego ya así como extra, ya quién sabe. A ver tú. Me vas a explotar esto en la cabeza. Ahí estamos. Perfecto. Aquí yo sí. ¡Y! ¡Uy! ¡Hala, venga! ¡Me cago en...! No estoy encontrando un buen ataque para este. Aunque el de abajo... ¡Oh! Ya te digo, ese sí que sale bien. Bueno, a ver... Venga. No, esto no lo quería hacer. A ver este qué tal. ¡Hola! Oye, ese es mi Pokémon, ¿eh? No sé qué hacéis con él. Tú fuera de aquí. Ahí estamos. Y bombita. ¡Adiós! Y punto. Que la he explotado cuando he caído. Y no me ha afectado, claro. Porque me estaba levantando. Fox vs Fox. Parece que se había rayado. ¡Guau! Aquí te spame. ¡Ja! ¡Toma! Me cago en... Para ya de hacer eso. Anda. Bueno, eso yo te lo quiero hacer yo, tío. ¿Qué? Mírale. Cómo mola. Parece que está plantándole una sevillana. Fuera de aquí, hombre. ¡Hombre, ya! A ver esto. Si te lo tragas, mejor. Pero me da un miedo. Ahí estamos. ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡No, no, no! A mí no me des... Oye, si le hago el reflector este... Se lo devuelvo. Lógicamente no creo que la mate, pero... Estaría bien. ¡Toma ya! Esta es la foto. ¿A que sí? Bueno, la queda bien. Ya sabes que con la foto y eso me refiero a la de... La miniatura del vídeo. ¡Braid the tortured! A ver cómo está esta última... ¡Braid the tortured! ¡Ustras! Bueno. Todas esas cosas... Todas esas dianas... Vamos a intentar no cagarlas, eso sí. Todas esas dianas que parece que están muy difíciles. Suelen ser... A base de disparos a través de las paredes o cosas de esas. Y a ver, aquí esto de aquí... Me... No me voy a arriesgar. Caigo en suelo. Perfecto. Y a ver, ahí hay una y ahí otra. Y esa de ahí abajo... La tendré que hacer con un disparo, pero no sé si va a ser la última que le doy. ¡Hala la ostra! Vale, a ver. Ha sido fácil. Sí, esa yo creo que va a ser la última, ¿eh? Porque es que es la más arriesgada. Ahí estamos. A ver. Ahí estamos. Caigo en suelo. Vale, perfecto. Y esto no sé si hacerlo en un disparo. ¡No! ¡Hala! No se ha jodido que ocee. Bueno. No podía salir de la primera. En fin, vamos con los hermanos Mario. Y con nuestro compañero de Yoshi. Ven. Han sabido elegir. A ver, por favor. Ah, no se ha tragado nadie. De hecho, yo me he tragado una buena leche. Venga. Ahí estamos. Venga por Luigi. No sé por qué. Me has caído mal así. Que me dejes de vacilar, chaval. Todo el día igual. Fuera de aquí. Uy. Casi le doy. Venga, venga. No. Uy. ¡Huella! No, no, no. Espérate que quiero hacerles una cosa. A ver, ¿qué tal? Bueno. No me ha servido de mucho el de reconocerlo. Toma, pues ya. Aunque os spameo. A ver, esto sí me viene el cabrazón. Toma, rebota. Pues espérate. Que rebote, que rebote. Ah. Uy. Me ha dado ahí en el último momento. Oye, Fox. Te estás pasándote rápido, ¿eh? Bueno. Vamos a ver lo que hace. Contra este querido Pikachu. Que también spamea mucho, pero... Toma. Jo, pero ¿por qué no sale un... Un Ibisur, hombre? Esos Pokémon chetos que te meten una buena leche. No. Esto es mío. Esto es mío. Me cago en... Ahí. Ahí. ¿Estamos? A ver si le puedo hacer rebotear contra... Oh, cómo ha molado eso. No, no. ¡No! Me cago en... Jo. Esa vida es muy tonta. Y no merecía despreciarla. A ver. Ven aquí, Pikachu. A ver. Uy. Ahí estamos. Ahí estamos. Acoso, 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 acoso. Venga. Joder, es que me salen más los ataques, ¿eh? ¡Hala, que te den! No, si te tiraría dándote con la colita así un poquito. ¡A la mierda! ¡Pika, Pikachu! Pues, hala. Ahí le dejamos a Pikachu, que se vaya el infinito y más allá. Él sí que ha despegado de nuevo. Aunque, bueno, lo tenemos aquí. Otra vez. Se ha unido a nosotros. ¡Qué majo! Y también tenemos a un Link. Contra un Donkey Kong gigante. Que va a recibir. Eso espero. A ver. Desgastarle, por favor. Desgastarle, desgastarle. Ahí estamos. Voy de uno en uno. Pero bueno, puede ser. ¡Hola! El spammer este. ¡The Link! Fox. Me he puesto a dar arriba, no al disparar. Pero bueno, gracias, majo. ¡Vamos! Venga. Le voy a tirar desde lejos esto. Ahí estamos. ¡Estrella pa' ti! ¡Estrella pa' ti! ¡Estrella pa' ti! ¡Hola! ¿A quién he cogido? ¿Dónde estoy? ¡Ay, coño, que estoy aquí! Vale, no. Ven aquí, bonito. Si te dejas, eh. No te voy a obligar. ¡Hola! ¡No! No, que todavía es mentira. Bueno, mis compañeros han caído. No es de extrañar, sinceramente. Y tan solo lo único que pido es no caerme yo. Y gastarme otra vida. Venga, perfecto. A ver si le tiro... Ven aquí, ven aquí. No, va a ser difícil, eh. ¡No! Ese martillo es mío. ¡Hola! Y lo coge. No lo coges. Lo comprendo. ¡Hala! ¿Qué te hace, urzano, hombre? Yo he desperdiciado mi vida. No mi vida. La vida a suyas. Que éstas tienen varias vidas. ¡Ay! Bueno, en fin. ¡Vamos con esta! Venga, a ver si ésta no sale, hombre. Vale, todas seguiditas. Así me gusta. Vale. ¿Qué? ¿Ah? Vale. Uy, 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 uy. Esto sube, digo. ¿Cómo llego? ¿Qué Fox no...? ¿Cuánto crees que salta Fox? Vale, eso yo creo que va a ser lo último. Aunque aquí hay algo, pero no sé. Es que como esta plataforma se está moviendo y va a tardar mucho luego en volver. Vale, y luego me puedo tirar yo solo. Ah, de hecho llego si lo... ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Malditas pelotas! Cuando un niño está jugando al fútbol y te mete la pelota hasta el fondo. De la cara. A ver, por Dios, eh. Ahí estamos. No. Perfecto. Vale, aquí hay una plataforma. ¡No! Que se está moviendo. ¡Ay, la virgen! Vale. Vale. ¿A dónde va eso? Ah, vale. Mucho más fácil. Ah, ¿es la misma plataforma? ¿O qué? Ah, es un tour. Hay cosas más raras. Bueno, es un tour muy peligroso. Ahí estamos. Vale. Vamos bien. ¿Dónde está la siguiente? No me arriesgo. Ah, no, está aquí. Está aquí. A ver, que baje. Ahí estamos. Vamos a tener que calcular. Bueno, teniendo un mapa así grande, pues... No es difícil. Vale, perfecto. Y ahora tan solo es dejarnos llevar. Aunque yo creo que me... Bueno, hijo, pues nada. Hasta que te vuelvas a mover. Aunque creo que yo me voy a mover un poco. No, cuidado. Ahí estamos. Me voy a mover. No sé si se va a ser buena idea, pero... No, está ahí la plataforma, o sea, es que... Allá voy, me llega a dar... Y ya lo gozamos. Pi, 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 pi... Perfect. Kirby Team. Pues vamos con los Kirby's. A ver qué tal. Pi, 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 pi. 3, 2, 1, go. Vale. ¿Dónde va? A ver. No. Hombre, ya. ¡Halo! A ver, déjame... Ahí estamos. A la mierda. Perfecto. El mono se cae. Adiós, Kirby mono. Kirby donkey. Ah, toma por saco. Sí, tú ven aquí, hombre. Ven aquí, seamos, hombre. ¡No! A mí no me reventéis de esas maneras. No cojas eso. Me cago en el Kirby. A ver. ¿Cómo os reventa esto, por favor? Eh. ¿Me dejáis probarlo? Por fa. Vale, me lo trago. Eso sí, os lo hago robotar, chaval. Y ya me decís. Uh, porque poco. Vale. Debo tirar esto, ¿vale? Vale, he tirado a uno. Vamos a morar la mierda. Mira, me llevo esto. Ya que no me habéis dejado el tomate, pues... Algo me tendré que llevar. Adiós. Este, adiós. Oye. Copia barata. Ven aquí. Uy, tenía que haber aprovechado. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, no. Este no se va a caer. Mira. Oh, Dios mío. No me lo... Puedo creer un Kirby normal. No ha durado mucho. Pero ha aparecido. Hace mucho que no ha aparecido. SEMOS. ERAN. IRAN. A ver. Te tengo atido. Y nunca mejor dicho. Uy. Esquivando, ¿eh? Ven. No, hacia el otro lado. Toma. Toma. No, a ese no le he dado. Uy. Ya me están aquí esquivando. Pium, 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 pium. Au. Venga, vamos en Samus. Ah. Estrella. Bueno, ¿qué? Joder. Me esquivan todo el rato, ya verás. Toma ya. Toma ya. Uy. No, 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 no. Corre. Fox. Ya subirá. Cuando suba del... Del fogonazo. Ya le damos. Ahí. Uy. ¿Por qué? A la mierda, eh. Samus, eh. A la mierda, hombre. Mírale cuánto power tiene. El Fox. Oye, vamos rápido. Vamos bastante rápido. Venga. Metal Mario. ¿Y cuántas vidas nos quedan? Dos. No, no. Bueno. La vez ante que casi lo conseguimos con una, creo. Vale, voy a probar a hacer una cosa. Esto puede estar bien. ¿Te hace daño esto? ¿En este juego esto hace daño? Sí, sí que hace daño. Claro, lo que pasa es que... Tú ni te mutas. A ver, por favor. No, es que tengo que esperar. Es que lo peor también es que el tío puede seguir haciendo acciones, eh. Uy. No, adiós. Adiós, Mario. Que lo disfrutes. Vaya caros que me pone el Fox. Race to the finish. Vamos a hacer el race to the finish. Oye, Fox. No sé si es que tú no quieres continuar o qué el juego, pero... Joder. Pero... En la última parte teníamos que disfrutarla y sin embargo lo estamos pasando más rápido que las anteriores. Oye. También se hace más agradable verlo así un poco más rápido, ¿no? Después de las otras veces... De las aventuras, pues... Ya le he cogido... Ya tengo habilidad. Le he cogido habilidad. Ya era hora, Mario. Ya era hora. Versus... Vamos allá. Uno menos. Adiós. O sea. Es que... Es que... Con lo... Con los amiguitos que sois todos... Es que me obligáis a hacer esto. Yo por mí os tiraría patadas, pero... A ver. Por favor. ¿Lo ves? Es que... Y entre que tampoco es que sea súper potente. Aunque yo creo que de una patada baja sí que os tiro, ¿no? A ver. Déjame probar. Eh... Bueno, sí. Ha estado bastante bien. A ver, tú, Pikachu. A la mierda. Bueno, si ya sale gratis. No sé si has sido tú, ¿eh, Mario? El que me ha tirado. Vamos allá. Toma ya. ¡Eh, Pokémon! Gracias. A ver si la puedo lanzar, por favor. ¡Toma! ¡El Clefair! No me tires. Madrita Donkey Kong. ¡Uh! ¡Madre mía! Ah, no. Era Onix. No, es que creo que se... Transforma en otro Pokémon. Creo que ya me ha pasado más de una vez. Ahí estamos. Despejenme el camino. Please. Venir aquí... Vale, pues nada. Ahí estamos. Vale, te quiero coger. Agarrar. Vamos a decirlo así, porque sé que muchos... De mis suscriptores latinoamericanos, pues cada vez que me vienen a decir eso... Se quedan con una sonrisilla, ¿no? En la boca. ¡No! ¿A dónde voy yo, madre mía? Estoy como una cabra. Me hubiera llegado si no hubiera estado del revés. La madre que le parió. Vale, pues esto es para mí. ¡Ostras! Digo, ¿a dónde he tirado yo? Esto. A ver, que os den. Ahí está. Uno menos. Que no sé si le he tirado fuera. Estaría bien. ¡Hala! Esto me lo llevo también. A ver, chicos. Uno menos. Más o menos. Es que si os toco la varita sí que os tiro de golpe. Pero es que si no... Es muy difícil. A ver, ¿qué te parece esto? Venga, perfecto. Si ya tenía su porcentaje. Me cago en el mono, tío. ¿Cuánto duras? Llevas aquí ya de un siglo y medio, ¿eh? ¡Joé! ¡Hombre ya! ¡Vamos! ¡Eh! La flor empuja. Se os da, claro. Vale, ya se han ido todos. Esto se toma por saco. Este Pokémon me viene muy bien. Me da igual quién sea. ¿Lo ves Kofu? Mismamente. ¡Huella! Ven aquí. A la mierda. Ya no llegas. ¡Hum! Mirad, ahí haciendo el escudo. ¡Uf! Bueno. Tenemos una vida. Y vamos contra Master Hunt. A ver. A ver qué tal se nos da. Hola Master, ¿qué tal? Que ya es la última vez que nos vemos. ¡Ay! Me dan esquilo frío solo de pensarlo. Bueno, la última vez que nos vemos en estos píxeles. Y en este juego. Que luego nos volveremos a ver ya. ¿Eh? ¿Te puedo volver esto? ¡Jo! ¡Cómo mola! ¿Y si te dan? ¡Ostras! Eso hay que probarlo. Vale. Cuidado. Que ya nos volveremos a ver en otros juegos. Tú tranquilo. Y cuando te acompañe Crazy Han. Lo gozas. Venga. Perfecto. A ver si puedo hacer una cosa. No. Bueno. Esto es una tontería. Pero bueno. Esto solo me sirve para los disparos. Que pena. Porque es que si no. Esto lo estaría utilizando. Para todos los ataques. Ahí estamos. Vale. Cuidado con el dedito. No hurgues. No hurgues. Como nos dicen. A ver. Salta. Ahí estamos. Venga Fox. Venga Fox. Nada. Mierda. Uy. Mierda. Si lo. En verdad. No. Venga. Que lo hacemos. Que lo hacemos. Que lo hacemos. Toma ya. Ahí estamos. Bueno. Pues. Nos hemos. Ha salido bastante bien. Para ser la última parte. Muchas gracias Fox. Por haber contribuido a ello. 18 minutitos. No está mal. Y con una vida nos hemos quedado. Pero bueno. No hemos. No nos ha hecho falta suicidarnos. Para alguien que solo se vea la primera y la última parte. Pues. Dará la impresión de que. Soy imperado. Aunque bueno. Con Mario no lo hicimos tan bien. En fin. Nos piramos de aquí. Y nada. Como esta es la última. Aquí están los créditos. Y como esta es la última parte. Pues vamos a dejar los créditos. Que amenicen. El final. De nuestro querido Super Smash Bros. Para Nintendo 64. Volveremos con. Si se puede. Yo. Lo estoy deseando. Pero si. A ver si se consigue. Volver con. El Super Smash Bros. Melee. O Melee. Con el Super Smash Bros. Brown. Pero si no. Pues habrá otros. Browns. Así más. Browns independientes. Que están creados por fans. Como el Flash. O uno llamado. Super Smash Bros. Rumble. Por si alguien lo conoce. Que los traeré. Porque aún así. Están bastante chulos. No me acuerdo si tenían. Muy historia. Pero si lo tienen. Bien. Y si no. Pues haremos combatitos. De momento. Me despido aquí. Os dejo con los créditos. Está chulo. Y esto. Y nos vemos en siguientes. Es más. Y siguientes videos. Claro. Así que nada. Que se despide. Dengan comentarios. Si os ha gustado. Darle like. Suscribíos. Si no lo estáis. Compartir el video. Con todos vuestros amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y pasarlo bien. Y pasarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!